La llegada de un nuevo frente frío a Cuba provocó olas de hasta seis metros e inundaciones en la costa norte de La Habana, sobre todo en la zona del famoso malecón donde las aguas anegaron sótanos y cisternas hasta cinco cuadras tierra adentro. Las inundaciones pasaron de moderadas a fuertes en la mañana de este sábado, por lo que las autoridades mantienen activado un puesto de mando de bomberos y unidades de salvamento para socorrer a los damnificados. Directivos de la Defensa Civil en la ciudad aconsejaron extremar las medidas de precaución y pidieron evitar el tránsito por las calles inundadas. Los fuertes vientos, que desde la madrugada alcanzaron velocidades superiores a los 45 kilómetros por hora en el litoral norte cubano, provocaron penetraciones del mar en la localidad suburbana de Santa Fe, donde fueron evacuadas 130 personas por precaución debido a la rapidez con que suele inundarse el área. Por lo pronto, se mantiene cerrada toda la avenida del emblemático malecón de La Habana, que se extiende a lo largo de 7 kilómetros. El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología advirtió que durante el resto del día se prevé continúan las inundaciones similares o de mayores proporciones en horas de la noche.